Creo que de todos modos es lo que hay, y nosotros lo entendimos así también de llevarlo con respeto, no hay clima, no digo electoral, estamos atravesando y ojalá saliendo de la pandemia cuanto antes, no hay clima social, no hay clima electoral, hay un montón de cuestiones y uno intentó ser respetuoso, en nuestro equipo lo entendimos de esa manera, ser respetuoso de los plazos electorales, iniciar con la campaña en el plazo legal, que si bien debería ser, no siempre ocurre con todos los espacios, y por eso yo entiendo que viene en algún modo tranquila, pero bueno, siempre hay tiempo, en tres semanas, un montón, y bueno, de hecho mismo la instancia de debate, la que nos convocaron días atrás, es en algún modo, digamos, el punto siempre culmina, no le terminan de cerrarse las ideas, pero bueno, aprovechando esa instancia, más allá de la calma que lleva la campaña, de poder acercar nuestras propuestas, nuestra mirada sobre la comunidad, terminar de presentarnos en algún modo también ante los medios, queríamos aprovechar con Estefanía esa instancia, más allá de que venimos en el trabajo territorial, de recorrer, de acercarnos, digo, de distintas formas, incluso no solo en este momento, sino ya hace un tiempo, bueno, era acercarnos por ese motivo. ¿El grupo de trabajo es el que vienen consolidándose algunos años o hay gente nueva? No, todos los años sumamos gente, que celebramos que así sea, este año la verdad que muchos jóvenes se sumaron con ganas de participar, de involucrarse, así que bueno, eso es algo muy positivo, pero bueno, mayormente el grupo de trabajo fuerte es el de todos los años. Bien, en esta caminata por los barrios, vimos que están colocando en redes sociales, que están realizando recorridas, ¿qué es lo que les reclama a la gente? En caso de renovar, en tu caso Francisco, de acceder, Estefanía, ¿qué es lo que ustedes dicen? Bueno, esto evidentemente tenemos que legislarlo. En realidad, o sea, notamos tres o cuatro puntos generales, digo, más allá de la demanda particular del vecino de su barrio puntual, digo, no sé, que te pueden plantear de que no llega de la mejor manera a un servicio público, del problema de la velocidad de las motos, de los escapes libres, del problema del ripio, hay un montón de problemáticas puntuales de cada barrio, de la falta de acceso a pavimento o a cordón cuneta, pero incluso sacando los problemas puntuales y particulares de cada barrio, que pueden ser distintos, sí nos encontramos como dos o tres temas principales. El primero es que, como que hay una conciencia ya social, digamos, de que San Carlos está en una especie de ciclo en el cual se continúa todo el tiempo buscando las viejas soluciones o viejas recetas para los nuevos problemas que tenemos. ¿Por ejemplo? Desde la seguridad, a cuando termina explotando por la pandemia la propia problemática de la salud, a la falta de competitividad de la plaza San Carlos Centro en materia de desarrollo industrial y de inversiones, hay un montón de temas en los cuales nos estamos quedando muy atrás respecto a otras localidades. El mismo cruce de censo interanual 2001-2010, que es el último que se hizo, y estoy seguro que en el 2010-2020 va a haber resultados todavía peores que ese, determinaban que San Carlos Centro crecía al 0,6% interanual, mientras localidades que están pegadas crecieron al 8% en ese periodo, en materia demográfica. Es decir, personas que se instalaban a vivir en ese lugar. Nos parece que la propia ubicación de San Carlos Centro, estratégica, digo, a tan pocos kilómetros, por ejemplo, de Gran Santa Fe, un núcleo urbano donde viven medio millón de personas, quizás empezamos a ver algunas problemáticas que son similares a las de las grandes ciudades, por ejemplo, en materia de seguridad, donde empiezan a crecer los hechos, pero no se está quizás haciendo nada para tratar de atraer las inversiones que puede generar, están tan cercanos a lo que tiene que ver con un núcleo urbano tan grande. En esa búsqueda y en la necesidad de un Estado más presente y más humano, que vimos que es algo que se ha perdido mucho, un poco, digamos, nuestra idea principal de propuesta como tal, que sería extenso yo, pero para plantear en cinco ejes principales, tiene que ver con medidas para implementar o potenciar el desarrollo económico de la localidad, en una medida, en otra, en lo que planteamos nosotros, recuperar la paz y el orden social, que se ha perdido, sobre todo en los últimos meses, mucho, y eso genera muchísima incertidumbre social. Esto de estar preocupado por si te robas la bicicleta o la moto y estar mirándola todo el tiempo es algo que no estábamos acostumbrados y la verdad es que no queremos acostumbrarnos. Es una realidad concreta. En lo que tiene que ver con un San Carlos Centro que sea verde y sustentable, donde problemáticas ambientales, de hecho, hoy atravesamos una situación incómoda con dolores que hay en la ciudad, empezar a discutirlas. Digo, son cosas que no se pueden tapar y que en algún momento terminan saliendo. En lo que tiene que ver con políticas para mejorar la calidad de vida y otras para modernizar la gestión municipal en su conjunto a partir de la transparencia de la misma. En cada uno de esos puntos tenemos cuatro o cinco propuestas que, además, creemos y estamos seguros que puede darlas el Consejo Municipal. Digo, en esto no es una elección de intendente, no se cambia de intendente en esta. Sí se inicia un camino para que en 2023 haya un cambio. En un año y medio va a haber elecciones de intendente en la ciudad por el corrimiento del cronograma. Entonces creemos que el Consejo tiene que ser un lugar fundamental y estamos convencidos que también lo que se pone en juego es poder cambiar el juego de mayorías y minorías en el Consejo Municipal. Nosotros en los últimos cuatro años, junto a Cecilia Rivas, fuimos una minoría. Humildemente, pero hemos sido el bloque que más proyectos hemos presentado, más de los 150 proyectos, el 70% de los órdenes del día lo ocupaba nuestro bloque, siendo minoría. Pero creemos que poder fortalecer el Consejo también con Estefanía nos va a ayudar a poder dar esos debates en el legislativo. Fueron minoría, pero de todas maneras uno puede decir, sí, pero en los grandes temas, tanto lo que es hoy Alternativa San Carolina como el justicialismo, votó casi en consonancia. Bueno, es un año esta parte. Durante los cuatro años hubo dos años y medio donde el mensaje era no les vamos a votar absolutamente nada y era explicitado. O sea, nos decían en la cara, no vamos a votar nada que venga de ustedes. ¿Quiénes? Los pares ahí... Y ahora Alternativa San Carolina, en aquel momento parte del asensuatismo y está todo bien, de hecho lo hemos hablado luego, no sé, era la orden que tenía o lo que fuera. Es decir que ahora se reconoce que hace un año que tal vez la historia cambió, pero antes, ustedes dicen, era todo en contra. Antes era todo en contra. Ahora sí igual nosotros creemos que aunque haya cambiado, creemos que ese Consejo necesita más fuerza que la que tiene hoy. Vamos a algo básico. Hay seis sillitas que hay Consejo y hay cinco concejales. Un concejal que renunció y nadie más asumió, nadie quiere asumir esa banca. ¿Y esto qué opinión te merece, Stefania? Digo, esto de la renuncia de un concejal o que haya una banca vacía. Bueno, en principio me parece que es algo... No lo voy a decir como falta de respeto, pero podría decirse a la sociedad. Porque la sociedad eligió que un concejal esté ocupando esa banca y me parece que el Consejo es algo muy importante y que merece ese respeto al votante y también a la sociedad. No puede ser que ya hace más o menos dos meses que haya una banca vacía. No sé si la sociedad lo sabe, pero bueno, es justamente una banca perteneciente al actual gobierno. ¿Y no hay posibilidades de que el suplente se haga cargo de eso? ¿Lo intimaron ustedes? ¿Lo comunicaron? Me imagino. Convocamos al suplente a ver si quería asumir. Bueno, no definió si lo iba a hacer. El Ejecutivo no comunicó nada. Y bueno, enviamos al Tribunal Electoral para que nos informe cuáles son los pasos a seguir. En realidad hay una banca vacía, no hay nadie que la quiera asumir, no hay una renuncia de quién debería seguirlo. Y en el medio de una campaña política del oficialismo diciendo que queremos esa banca, que en realidad la tienen y no la están usando. ¿Quién pierde con esto? La comunidad. Hay menos voces que se están haciendo notar. Tienen que estar representadas todas las voces en los espacios por los cuales se han elegido. Ese, digamos, tema puntual, hecho es la banca, paradójicamente, del actual intendente. Que luego, una vez que asume, esa banca queda vacía. Y bueno, quien lo secundaba, en este caso iba en tercer lugar, que era el concejal Alarcón, luego renuncia. Y esto, nadie más lo vuelve a ocupar. Perdemos todos, digo, pierde la credibilidad, pierde el sentido de estar discutiendo. A mí me re incomoda discutir una campaña y que no haya ni siquiera esas voces. Pero bueno, para no quedarse en la queja, digo, la propuesta en eso es hacer que sea mejor y dejar atrás, digamos, las cosas que no han funcionado durante este tiempo. Creemos en esto, con Estefanía... Sí, es el compromiso y la responsabilidad. Y también, digo, estar trabajando muchos años juntos, digamos, con la particularidad. Yo digo, en esto, también digo, planteado con respeto, pero se ve muchas veces en el fútbol. Cuando se arma un equipo, no sé, el Real Madrid, que trae a los 11, que tiene quizás mejor imagen mundial en ese momento y trata de tirarlos a la cancha, y no significa que van a andar de memoria. Digo, y en la política en algún modo pasa lo mismo. Con Estefanía nos une 10 años de trabajo juntos. Creemos que esta posibilidad, arrancamos siendo muy jóvenes, en aquel momento éramos estudiantes los dos, hoy ya con actividades, con sus ámbitos particulares cada uno, ella como docente, yo como abogado, desarrollando nuestras actividades, creemos que el Consejo puede ser una caja de resonancia en la que aquellos viejos ideales que hoy los sostenemos, pero que quizás eran utopías respecto de los cambios sociales que San Carlos necesitaba, podemos darlo en el Consejo. Hay un tema, para finalizar, que a gran parte de la sociedad nos importa mucho y tiene que ver con la renovación de cañería de agua potable. Tiene 50 años la cañería y se rompe constantemente. La última conferencia de prensa a la que asistimos allí en la cooperativa, nos decían que también estaban esperando que el Consejo se expida sobre algo que ya hacía por lo menos 6 meses estaba en el Consejo. No es demorar demasiado esto, le podés contar a la gente por qué se están tomando este tiempo porque lo que nos dicen es que no podemos empezar la obra hasta que no haya una resolución del Consejo aprobada por el Ejecutivo y después que comience rápidamente en base a los pocos recursos que hay porque es una obra que cuesta 350 millones de pesos y hasta ahora hay nada de plata. Hay muchas verdades relativas en todo esto y verdades a medias. A ver, arranquemos de la inicial. Cuando se renueva la concesión del agua potable para la ciudad de San Carlos Centro, que es un servicio municipal que le cede la concesión a la cooperativa, se establece la creación de una unidad de gestión que tenía que llevar adelante todo el proceso, el más importante, el principal, el recambio de red. Intendente Plasensotti, padre en aquel momento, luego el hijo, ninguno quería en algún modo ponerle cascabel al gato porque era una decisión incómoda decirle a la gente, che, tienen que salir a venir a pagar una cantidad de dinero determinada porque hay que renovar la red. Se insistió durante muchos años con distintas composiciones del consejo que se convoque la unidad de gestión, que empiece a trabajar, que empiece a trabajar. Pasaron más de cuatro años de la conformación de la unidad de gestión como tal o de la aprobación, nunca empezó a funcionar. Primer cuestión, digamos, que es verdad relativa porque no se comenta demasiado todo esto. Yo siempre lo digo, pero la realidad es que no se habla demasiado. ¿Esta unidad de gestión debía conformarse? Dos integrantes del ejecutivo, dos integrantes de la cooperativa y un integrante del consejo, con nombre y apellido. Pero digo, ¿había diálogo entre las tres partes para conformarlo? Bueno, la principal autoridad de la ciudad es la municipalidad, digo, el integrante municipal y debería haberse instado a que se convoque y que se conforme como tal. Ya está, digo, no pasó, listo, no pasó. Luego se avanza en un proceso de que el consejo sancione una ordenanza que determine salir a cobrarlo. Bueno, ¿de qué manera? Se avanzó durante ese proceso. Tuvimos una instancia ante el ENRES. El ENRES nos plantea que de la forma que quería hacerlo la cooperativa no se debía hacer mediante ordenanza o al menos no de la forma en la que la cooperativa planteaba o pretendía que se lleve adelante. Esto es un aporte de capitalización donde todos los usuarios barra asociados de la cooperativa incrementen su aporte de capital como integrantes de la cooperativa en cantidad de dinero. En este caso eran unos 400, 500 pesos el monto que se determina. En ese momento cuando se avanza en la elaboración, consultamos ante el ENRES, dice, no es por ahí, están por cometer un error en materia legislativa, la cooperativa lo sabe, unidad de gestión no existe, un problema como tal, el ejecutivo está atraído, lo mira desde afuera porque no quiere tener inconvenientes, porque sabe que no le suma. Vamos a hablarlo en nombre concreto, en cosas concretas, sale ya de la campaña. Se avanza en el tema como tal. Tuvimos una reunión hace muy poquitas semanas con la cooperativa donde le planteamos que esto va a tener que salir como un aporte de capitalización en decisión asamblearia de los propios asociados de la cooperativa de salir a cobrarle, pero ya no es como una cuestión de que el consejo de la municipalidad salga a ser quien va a cobrar o determinar o algunas cosas porque tiene que ver con el funcionamiento interno de la cooperativa. Y en esa instancia es la que hoy actualmente se está. No solo es el consejo, sino también junto al ENRES, que va a dar una instancia de revisión de la ordenanza también junto con el ENRES. En paralelo, ¿qué se hizo? ¿qué se intentó hacer? Intentó, por lo pronto, desde mi lugar, tratar de acercar a la cooperativa y al consejo municipal a través de eso, porque el intendente se lo convocó y nunca quiso participar, a herramientas u opciones de financiación o incluso de llegada de dinero concreto. Y voy a ser franco también en esto, las han rechazado a todas. Y eso no es menor. ¿Quién las rechazó? La cooperativa, nunca la gestionaron. La municipalidad nunca quiso participar, el consejo no era el lugar. Le hemos acercado con Cecilia y esto voy a ser claro, digamos, porque es real, si salgo a explicarlo, voy a explicar todo. Le acercamos a una carpeta que habíamos logrado generar ante el ENOSA a través de Jefatura de Gabinete de la Nación, la posibilidad, por ejemplo, que llegan 40 millones de pesos a San Carlos Centro para la obra. Había que iniciar el proyecto, teníamos la forma de poder seguirlo ante el ENOSA a través de Jefatura de Gabinete. Aclaraba en ese momento, estamos a 5 o 6 meses de que inicie una campaña electoral, somos concejales de San Carlos Centro, una localidad chiquita en el interior del departamento de las colonias. Sepan que más cerca de la campaña electoral van a venir pesos pesados. Senadores nacionales, gobernadores, con proyectos así grandes y el nuestro va a quedar muy atrás. Hay que iniciarlo cuanto antes. Si la unidad de gestión no hubiese estado funcionando, seguramente se hubiese podido ya analizar en ese momento y se hubiese podido presentar. En la última reunión que hemos tenido, me dijeron que estaba todavía en proceso de análisis y que no se sabía si se iba a hacer. Fondos no reiterables. Hemos hecho que venga representantes del Ministerio de la Producción de la provincia a los fines de analizar la posibilidad de que baje dinero por parte de provincia. Bueno, ninguna de todas esas instancias funcionó porque se entendía que no había que buscar ayuda en ningún lado, sino que lo hagan directamente los frentistas. Hoy se está en esa instancia particular. Seguramente de acá, mucho antes del fin de año, va a estar aprobada la ordenanza, pero ya no en un esquema de tarifa, porque no va a salir de esa manera, al menos los que son los consensos hoy en el Consejo, ya no va a ser una tarifa, sino un aporte de capitalización de los asociados. Y ahí, planteo particular, digo, y esto no es en contra de nadie, ni tampoco lo que decía anteriormente, en contra de la cooperativa. Podrán explicar los motivos por los que optaron no buscar ningún tipo de apoyo externo, así sea, no con devolución. Digo, estamos hablando de un programa, por ejemplo, Argentina hace que no había que devolver. Es necesario profundizar la participación, no solo en la política, sino en la vida social. Porque también hay una cuestión concreta, la cooperativa llama asambleas y participan los integrantes de la comisión directiva. Y estas decisiones nos interpelan a todos, digo, atraviesan a toda la comunidad. En eso yo les doy la razón. Ellos convocan, piden, y la realidad es que la comunidad no participa. Y después las decisiones se terminan tomando y nos afectan a todos, para bien o para mal. Y cuanta más participación haya, seguramente será mucho mejor todo.